Eso creo que no traemos esa escuela, nosotros traemos una escuela de trabajo. Estamos acostumbrados a nuestros pueblos de hacer tequio, de trabajar de manera coordinada, de incluir a todos los sectores. Entonces por eso llamo a la unidad y le agradezco aquí al profesor. Yo creo que ellos siempre han trabajado de esa forma y los invito a que sea este un proyecto incluyente, no solamente a la organización que nos representa, a todas las organizaciones que se quieran sumar a este gran proyecto, a este proyecto del pueblo, para el pueblo. Nosotros queremos gobernar a todos, no solamente para un sector. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Gracias. Pues agradecerles, hermanas y hermanos, este espacio que nos permiten para que la sociedad huaxaqueña, para que nuestras hermanas y hermanos de las diferentes naciones indígenas del pueblo afroamericano conozca este proyecto. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir visitando a las comunidades, porque esta es una campaña que también nos permite que estamos haciendo. No podemos compararnos con los partidos políticos, no tenemos por qué igualar a los partidos políticos, porque ellos solamente dividen. Este es un proyecto de unidad, lo invito a todos, cada uno de los sectores, a construir un Oaxaca. Esta es una propuesta, pero la tenemos que enriquecer con todas las aportaciones de la sociedad. Por eso digo que tenemos que hacer un gobierno para el pueblo y con el pueblo. Muchas gracias, señores y medios de comunicación. Gracias por ese apoyo. Vamos a abrir un espacio para preguntas de los presidentes de la comunicación e invitar a los compañeros que estén a la entrada, si hay espacio de este lado, si buscan pasar de este lado para pedirle a los que están aquí en la comunicación. ¿Alguna pregunta, por favor, por parte de los presentantes de la comunicación? ¿Qué regiones ha recorrido? ¿Cómo está haciendo su campaña y qué presupuesto tiene para esta campaña? ¿Qué regiones hemos recorrido? Ahorita nada más hemos recorrido la Sierra Norte, la Mixteca y la Sierra Sur. Pero ya tenemos a quebrado para visitar la costa, la Cuenca, el Istmo, la Cañada. Creo que son las regiones que nos hacen falta por recorrer. Les pedimos a nuestras hermanas y hermanos que en su momento que vayamos por allá, les vamos a avisar a todas las personalidades, a todas las organizaciones que quieran y que se sumen a este proyecto. De esa forma es como, hasta ahí es donde hemos recorrido, pero sí tenemos otros días para visitar las demás regiones. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de invitaciones de las propias autoridades, de organizaciones, de los propios ciudadanos. De esa forma estamos haciendo esta campaña. ¿Por qué? Porque estamos cansados de la forma que nos utilizan. Estamos cansados de que solamente somos carne de cañón. Nosotros, los pueblos originarios, o los ciudadanos, o solamente somos bandera política. De eso estamos cansados. Por eso estamos haciendo una forma de hacer política diferente. Otra cosa que también quiero aclarar. No hacemos un negocio con nuestros ciudadanos. ¿Qué es lo que hacemos? Solamente ir, plantear nuestras propuestas. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿El IEPCO cuánto les dio de recurso? El IEPCO creo que es público, el recurso que nos hicieron. Somos dos candidatos de ingeniería que se requieren. Nada más que el otro compañero no quiero mucho hablarle, porque él viene de partidos políticos. Espero que todos ustedes conocen su trayectoria. Lo personal, pueden investigar, vuelvo a repetir. Yo soy ingeniero civil, toda mi vida ha sido la parte técnica de la profesional. Y tenemos 880 mil pesos, números redondos. Es el presupuesto que tenemos para estas campañas políticas. En donde Morena tiene, si no me equivoco, 63 millones de pesos. Entonces, desde ahí decimos que somos discriminados. Pero bueno, ahorita es momento de levantar la voz, de usar la voz con los más olvidados. ¿Se ha encontrado acatudos en este debate? ¿Qué se ha encontrado? ¿El gobierno? ¿El gobierno? ¿El gobierno? no existen, ¿por qué? Nos siguen inicializando, pero no nos preocupa, yo creo que lo más importante es que nuestro mensaje a través de ustedes de comunicación, llegue a las sociedades, llegue a las hermanas y hermanos de Oaxaca llegue a todas las regiones, por eso les agradezco mucho